¿Qué carajo? ¿Ahora cuál? Aquí Pesio ¿Cómo? 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 Al lente Ya La Pesio se anda haciendo y ¿Qué carajo? Hay mucha gente de ese lado Hoy es día del Festival del Cine Se supone que las entradas están a 29 pesos Algunas salas extra de más chidas y toda la cosa están un poco más caras pero de ahí en fuera de ahí en fuera Ah, por cada compra que realices en la dulcería recibe un copón válido por una entrada dos por uno. Ah, qué chido Ahorita vamos a ver Y una que quiero ver es esa Se supone que en esa de Crypt 3 va a salir el canelo. Es lo que dijeron Ahora sí vemos más movimiento Hay mucha gente saliendo del otro lado Ahora sí para que vean Pues esto de los descuentos pues sí llama mucho la atención a la gente. Es que mi hermana tiene dos boletos o tres boletos dos por uno. Bueno, fue Este, pero Pues este, vamos a ver si es válido con este día de descuentos La verdad no es que no creo pero pues más vale que los hayamos traído Ahora sí mucha gente Ahora sí Está cañón esto Bueno, hay mucha gente Opiniones Opiniones El chiste que Pues dices que muchos decían que estaba bueno y quién sabe qué carajo, ¿no? Pero en qué sentido ¿Por qué no? Este... O sea, está respetable Pero no sé Los efectos hubieran estado mejor Porque o sea, si te ves detalladamente los sustos Como que luego luego se ve bien triste, falsito O sea, está respetable ¿Por qué no?